Un hermoso y lindo domingo, pues hoy estamos de fiesta también nuevamente, y siempre recordándoles que hoy domingo pues tenemos el cierre del teletón y que Dios quiera que todos nos podamos ver allá en la iglesia de Saugue. No voy a ir más allá, sino quiero decirles que hoy nuevamente el Pastor Ugambeta sigue acompañándome para dar esta hermosa lección de este capítulo 7. Pastor, nuevamente gracias y pues siempre haciendo esa invitación a nuestros hermanos hoy que podamos estar ahora sí todos unidos en un solo lugar. Hoy tenemos ya el inicio directamente del capítulo 7, dimos la introducción ayer sábado, y hoy domingo pues como ya mencionó el Pastor vamos a estar transmitiendo en vivo todo el día, desde las 11 de la mañana hasta el cierre del teletón por la noche. Les invitamos a aquellos que están en las inmediaciones del sur de California a acompañarnos en la gran feria de salud y en el cierre de nuestro gran teletón. Si todavía no has tenido la oportunidad de contribuir para este ministerio, que se pueda mantener en el aire, en la red de canales del Evangelio Eterno, una vez al año hacemos este teletón y te invitamos a que también ingreses en nuestra página y puedas registrar tu donación para seguir trabajando, predicando el mensaje de la verdad presente. Bien, Pastor, vamos a dar inicio. ¿Oramos? Oramos primero y ya después le entramos de lleno. Amén. Vamos a orar entonces. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más agradecemos el privilegio de servirte, de conocer tu palabra y de poderla interpretar de acuerdo a lo que tú revelaste a tus siervos los profetas. Le pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de hoy y que podamos sacar lecciones espirituales para nuestra vida. bendice a todos nuestros televidentes donde quiera que estén y que tu bendición les alcance. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, Pastor, si usted gusta leernos los versículos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pues hoy nos da todo el capítulo, ¿no? Pero vamos a empezar de arriba para abajo. Dice el capítulo 7, el versículo 1 de Daniel, lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo a Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Bien, aquí vemos la introducción del sueño y si notamos, este sueño se lo dio Dios directamente a Daniel en el primer año del reinado de Belsasar, es decir, todavía estaba en pie el primer imperio mundial de lo cual va a hablar esta profecía y que ya había presentado Dios a Nabucodonosor en la visión de los cuatro metales de la imagen de cabeza de oro, etc. Ahora, todavía ya está llegando a su fin el reino babilónico, pero es el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Es decir, todavía le quedan algunos años de reinado. Y estas visiones, pues, le presentan a Daniel los cuatro vientos del cielo luchando o combatiendo en el gran mar. El mar representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas en la Biblia. Los vientos representan luchas, conflictos, conflagraciones, luchas por el control del dominio. Y de ese caos de naciones y pueblos surgen del mar cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra que suben del mar. Y luego Daniel comienza a describir esas cuatro bestias. Esta visión tiene un paralelismo exacto con la visión del capítulo 2 que había recibido el rey Nabucodonosor. La primera bestia, si quiere leer, pastor, el versículo, el versículo 4. Dice el versículo 4 del capítulo 7 de Daniel. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces esa primera bestia es un león con alas. Corresponde en la visión de Daniel 2 a la cabeza de oro que representa Babilonia. Y es interesante porque este león con alas de por sí era un símbolo de Babilonia. Es decir, cuando Daniel ve un león con alas inmediatamente sabe que eso representa a Babilonia. Incluso pues nuestra lección de escuela sabática en la tapa trae justamente la imagen del león alado. Y esto estaba sobre los muros de la ciudad de Babilonia. Es decir, esta imagen del león con alas era el símbolo real de Babilonia. Lo encontramos también aquí en este otro folleto de escuela sabática donde trae las notas del espíritu de profecía. Y ahí se ve un poquito más claro la misma imagen, ¿verdad? El león alado. Para Daniel al ver un león con alas inmediatamente le representa a Babilonia. Y a eso es lo que se refiere la profecía. Pero rápidamente él ve una segunda bestia que surge del mar. Versículo 5. Daniel 7, 5. Bueno, esta segunda bestia se parece o es semejante a un oso. Y está más alzada de un lado que del otro. El oso que surge del mar corresponde en la profecía de Daniel 2 al segundo metal de la imagen. Así como el oro representaba Babilonia y el león representa Babilonia, ahora el oso representa a Medo Persia y corresponde a los brazos y pechos de plata de la imagen. Es interesante porque el león, y si vemos la imagen de las cuatro en pantalla, podemos ver cómo el león corresponde a la cabeza de oro, Babilonia. El oso corresponde a los brazos y pechos de plata, Medo Persia. El leopardo corresponde a Grecia, el tercer imperio mundial, comparado con el bronce en la imagen. Y las piernas de hierro de la imagen corresponden a la cuarta bestia que representa al imperio romano. Ahora, el león con alas representa Babilonia, pero si volvemos al versículo 4, decía que en un momento Daniel vio que el león se ponía eniesto, o sea, se levantaba en el 4, la primera bestia. El león se le cortan las alas de águila, que fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso parada en dos patas. Eniesto quiere decir parada sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto representa un cambio en el gobierno de Babilonia. Las alas de águila representan velocidad y representan la rapidez con que Nabucodonosor conquistó el mundo conocido de aquel entonces. Logró anexar en 25 años, los primeros 25 años de su reinado, logró conquistar y anexar 120 naciones. Eso es algo increíble para aquella época, en que en 25 años puede parecer mucho tiempo, pero no había aviones, no había carros, no había, era todo a pie o a caballo, y conquistar 120 naciones quiere decir que si lo logró en 25 años, pues fue a razón de cinco naciones por año. Es decir, conquistó cinco territorios, cinco naciones por año. Pero luego dice que las alas le fueron cortadas. Es decir, terminó la conquista, la velocidad, pero ahora el león se para sobre sus patas como si fuera hombre. Primero es una bestia salvaje, pero ahora un león no camina en dos patas. Pero el hecho de que se para en dos patas en esta a manera de hombre es que hay una transformación, hay una metamorfosis en esta primera bestia. Y eso representa justamente cuando a Naucodonosor, que está representado por esa bestia, tiene un cambio de corazón. Y eso lo estudiamos cuando vimos el capítulo 4 de Daniel. Si buscamos ahora en el capítulo 4, dice en el versículo 16 Y su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Esto fue cuando Naucodonosor se volvió como bestia. Pero finalmente, cuando él reconoce al Dios Altísimo, nuevamente se le devuelve su corazón de hombre. Es decir, hay un cambio en el gobierno y en la manera de actuar de Naucodonosor. De ser bestia conquistando, ahora se dedica a su gobierno, pero como se enorgullece y se revela contra el Dios del cielo, se le quita su corazón de hombre y se le da un corazón de bestia. Pero al final de los siete tiempos, de los siete años, pues vuelve a recuperar y esa es la parte donde el león parece como hombre y le fue dado un corazón de hombre. La restitución del poder bajo el control de Dios. Porque recordamos cuando estudiamos esta profecía hace unas semanas atrás de que Naucodonosor aceptó al Dios del cielo y se convirtió y alabó. Él mismo escribió el capítulo 4 de Daniel y dice, yo alabo y engrandezco y exalto al Dios del cielo y lo reconoce como su Dios y lo acepta. Eso es cuando la bestia deja de ser bestia y se transforma como en corazón de hombre, sujeta al Dios del cielo, el gobierno de Naucodonosor. Vamos ahora a la segunda bestia, ya que tenemos cuatro por ver el día de hoy. La segunda bestia es un oso, pero dice que el oso está más levantado de un lado que del otro. Es decir, tiene como una joroba de un lado, ahí la pueden ver a un costado, y corresponde a los brazos y el pecho de plata. Fíjense que es interesante porque así como la imagen de Daniel 2, donde está el pecho y los brazos de plata representa a Persia o a Medo-Persia, la imagen tiene dos brazos. El oso está levantado más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque si bien fueron dos naciones que se unieron para vencer al imperio babilónico, esas dos naciones unidas lograron vencer a Babilonia, pero luego una de las dos sobresalió sobre la otra, que fue Persia, ¿verdad? Por eso en lo que tienen ustedes en pantalla en este momento, no más usa el nombre de Persia. ¿Por qué? Porque los Medos dejaron el control en manos de los persas. Por eso el oso está más levantado de un lado que del otro. Y también dice que tiene tres costillas en su boca. El imperio persa llegó a tener 127 naciones bajo su control. Es decir, siete naciones más que los babilonios conquistaron los Medos y Persas. Pero de esas 127 provincias, que eran realmente naciones anexadas al imperio, tres se rebelaron. Una fue la provincia capital anterior de los babilonios, y se llamaba la provincia de Babilonia, lo que ahora es Irak. Se rebeló, y se rebeló una vez, y fue sofocada el conflicto. Se rebeló una segunda vez, y fue sofocado, pero la tercera vez, los persas destruyeron completamente y quemaron la ciudad de Babilonia. Y esa es una de las tres costillas. La otra costilla es Egipto. Egipto también se les rebeló, porque había sido un imperio libre antes, y ahora estaba sujeto, y se rebeló, quiso independizarse de los persas. Y también se le dieron tres oportunidades. Y en la tercera, la ciudad de Tebas, capital de los egipcios, fue destruida y quemada hasta los cimientos. Y la tercera fue el reino de Libia. Y estos también se rebelaron. Por cierto, los tres habían sido reinos muy fuertes en su época, pero luego fueron sometidos, primero por los babilonios y ahora por los medos y persas. Y al rebelarse, pues fueron destruidos las tres costillas que tiene el león dentro de su boca. Sigamos con las otras dos bestias, Pastor. Sigamos ahora con el versículo 6 y 7. Dice el versículo 6 de Daniel 7. Perdón, iba a leer el 5. Después, dice el versículo 6. Después de esto, miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Hasta el 7, ¿verdad? Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Muy bien, aquí vemos las próximas dos bestias. La tercera, dice que es semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y la cuarta bestia es una bestia espantosa, no se dice a qué animal se parece, simplemente dice que es una bestia espantosa que tiene diez cuernos. Si ustedes se fijan la imagen que tenemos en pantalla, ahí ven las cuatro bestias correspondiendo a los cuatro metales del sueño de Daniel 2. La cabeza de oro, el león, la plata, el oso, el bronce, el leopardo, que es la que estamos estudiando ahora con cuatro alas, el hierro de las piernas corresponde a la cuarta bestia espantosa, y así como las piernas de hierro tienen diez dedos, así la cuarta bestia tiene diez cuernos. Ahora, van en descendencia, fíjense, el oro es el más importante de los metales, el más valioso, luego sigue la plata, y va decreciendo hacia el bronce y finalmente hacia el hierro. Así como el león es el rey de los animales y el oso es, se considera la segunda bestia más feroz después del león, el oso, y luego el leopardo. El leopardo tiene una característica y es un animal muy rápido. Podríamos llamarle tigre o leopardo o incluso pues el chita. El chita es de la misma familia del leopardo y es el animal más veloz sobre la tierra, la velocidad con que corre. Pero para mostrar esa característica, todavía Dios le pone al profeta el leopardo con cuatro alas. Es decir, si las dos alas del león representaban la rapidez con que Nabucodonosor conquistó las 120 naciones, ahora Grecia, que tiene 160 naciones que ha anexado a su imperio, lo logró en la mitad del tiempo. Nabucodonosor le tomó 25 años, pero Alejandro Magno, el primer rey de los griegos, lo logró en la mitad del tiempo, 12 años y medio. Es decir, justamente la mitad. Por eso la primera bestia del león tenía dos alas, pero ahora esta tiene cuatro, el doble de rápido en sus conquistas. Lo interesante de esta tercera bestia no solamente es su rapidez, pero también tiene cuatro cabezas y las cuatro cabezas se nos explica que aquel reino sería dividido en cuatro partes y la historia así lo confirma. El imperio de Alejandro Magno, el imperio de los griegos, cuando murió este, muy joven, por cierto, a los 33 años de edad, después de haber conquistado desde Europa, Asia hasta la India llegó. Literalmente todo el mundo conocido de aquel entonces, 160 naciones le fueron anexadas a su imperio por las conquistas de Alejandro. Cuando este muere joven, en su lugar surgen cuatro reinos, siempre griegos, por eso son cuatro cabezas de la cuarta bestia, del tigre, del leopardo. La historia confirma que cuando él murió, no dejó heredero a su trono, su hijo de ocho años estaba muy pequeño, y no le dio el poder de gobernar al imperio. Cuando le preguntaron en su lecho de muerte quién sería su sucesor, él dijo, mi reino será para el más fuerte. Y así lanzó a sus cuatro generales del ejército en una lucha intestina entre ellos, pues peleándose el dominio del imperio griego. Finalmente llegaron a un acuerdo, en vez de estarse matando entre ellos, mejor dividimos el imperio en cuatro partes. Y efectivamente así fue. Las cuatro cabezas representan las cuatro divisiones del imperio romano, del imperio griego, entre sus cuatro generales. Casandro, Lysímaco, Celeuco y Ptolomeo. Ptolomeo al sur, Celeuco al norte, Casandro al este y Lysímaco al oeste. Y así se divide el imperio griego. Muy interesante como la profecía se cumple al pie de la letra. Pero tenemos una cuarta bestia. Y la cuarta bestia, pastor, era una bestia terrible, espantosa. Y usted estaba mencionando al principio de que a Daniel le interesó especialmente. Díganos otra vez lo que usted estaba diciendo. Bueno, lo que le hacía el comentario al pastor de que en las cuatro bestias Daniel se centra más en la cuarta. Yo le decía al pastor, ¿será que las otras bestias son conocidas? Hoy nos pueden hablar de un león, pues sabemos quién es, un oso, todo lo podemos descifrar, las primeras tres. Pero la cuarta es una bestia en la cual Daniel se centra, o sea, va más directo. Yo le decía al pastor, ¿será pastor que, pues, al mismo tiempo no reconocer esa bestia, no entender qué tipo de bestia es? Daniel se centra para, quizás el ángel le revele más sobre esta bestia. Sí, justamente en el versículo 19 es donde está lo que usted está expresando. Dice Daniel 7, 19, Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las obras los hallaba con sus pies y asimismo, versículo 20, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. De ese vamos a hablar mañana, del próximo gobierno que viene después de la cuarta bestia. Pero bueno, efectivamente, Daniel quiere saber más porque las otras a los menos las puede comparar con animales conocidos. Un león, un oso, un tigre o leopardo. Pero la cuarta no se dice a qué se parece. Dice solo que es una bestia espantosa, terrible. Daniel no encontró nada en la naturaleza, nada en los animales que se le parecía a esa bestia. Imagínense un animal con diez cuernos donde se ha visto semejante cosa y dice que era espantosa las uñas de bronce, los dientes de hierro, todo lo destrozaba, era diferente a las otras bestias. Efectivamente, esta cuarta bestia representa el cuarto imperio mundial y si vamos a nuestra imagen, podemos ver que las piernas de hierro corresponden a esta cuarta bestia espantosa y el pintor la hizo quién sabe cómo qué, a qué se parece, ¿verdad? Si es a un dragón, un dragón, una bestia pues espantosa, horrible, ¿verdad? Y le pintó los diez cuernos y las uñas horribles de bronce y los dientes de hierro, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tenga diez cuernos corresponde a las piernas de hierro que tiene diez dedos y esa es la división del imperio romano como vamos a aprender o vamos a estudiar más en detalle el día de mañana. Pero esta cuarta bestia corresponde al cuarto imperio mundial que dominó a los griegos y fue el imperio romano. Este es el imperio que más tiempo duró, fue diferente a los demás porque fue muy cruel, muy duro, muy implacable y no solamente eso sino que también duró más tiempo que los demás. Pero como vamos a aprender este imperio era diferente a los demás no solo porque tenía diez cuernos sino porque un cuerno salió en su lugar en lugar de los tres que arrancó y de este vamos a hablar el día de mañana. Esta cuarta bestia amigos representa el imperio romano y Roma entra en la arena profética o sea en la historia de la profecía después del imperio griego después más bien de las cuatro divisiones del imperio griego eventualmente de ese imperio griego quedaron dos el rey del norte la dinastía de Seleuco o de los Seleucida y el rey del sur la dinastía de los Ptolomeos Egipto pero en el año 168 antes de Cristo los romanos dominan y vencen a los Ptolomeos a los egipcios que no eran egipcios eran griegos que gobernaban el territorio del sur el territorio de Egipto pero se hacían llamar faraones Ptolomeo 1 Ptolomeo 2 Ptolomeo 3 Ptolomeo 4 pero finalmente van a sucumbir esa dinastía bajo el poderío militar de Roma que viene avanzando toma todo el norte de África y finalmente derrota al más fuerte en África que es a los egipcios y luego avanza y toma todo el territorio que tenía el gobierno griego en Asia bajo la dinastía de los Seleucida y Roma va a crecer de tal manera que va a dominar toda Europa porque se va a extender no sólo hacia el oriente sino también hacia el occidente Grecia sólo marchó hacia el oriente pero ahora Roma invade hacia el norte hacia el sur hacia el este y hacia el oeste y domina el mundo de aquel entonces iba a durar en total pues del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo cuando viene la caída del imperio romano y el desmembramiento de este bajo la invasión de las 10 tribus bárbaras en realidad comenzaron a invadir el imperio romano desde los 300 en adelante pero finalmente la ciudad de Roma capital cae en manos de los ostrogodos en el año 476 por eso ponemos la fecha final del imperio romano de occidente con la caída de Roma en el 476 no solamente esta parte es interesante por su cumplimiento profético pero también tiene muchas lecciones que enseñarnos a nosotros Dios es quien tiene el control de la historia él conoce el fin desde el principio y él predijo a través de Daniel las cosas que habían de suceder pero tiene algunas otras lecciones más adelante pastor quiero leerle lo que en todo lo que ya usted ha dicho lo que dice la sierva del señor acerca de esta historia dice ahí en profetas y reyes páginas 402 y 403 nos dice del nacimiento y de la caída de las naciones según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis necesitamos aprender cuan vana es la gloria y pompa mundanal a Babilonia con todo su poder y magnificencia cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos se desvaneció cuan completamente pereció como la flor de la hierba según Santiago 1.10 así perecieron el reino medopersa y los imperios de Grecia y de Roma y así perece todo lo que no está fundado en Dios solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo así mismo es esa es una gran lección que tenemos que aprender a trabajar en armonía con Dios y sus propósitos y hablamos al principio el día de ayer en la introducción de nuestra lección como el diablo ha controlado el mundo a través de estos imperios paganos sembrando el terror la crueldad pero también la filosofía pagana la filosofía diabólica y esto se ve aún más con el imperio romano ya el imperio griego con su filosofía griega cundió el mundo y hasta el día de hoy estamos bajo la influencia de la filosofía griega en el mundo occidental pero el imperio romano nos legó sus leyes nos legó su manera de gobierno sus cónsules sus representantes de las distintas provincias o naciones la manera de gobernar al mundo que todavía perdura hasta el día de hoy los senadores los representantes de todas partes pero no solamente eso también su filosofía de libertinaje como eran los romanos todo eso pereció porque lo que no está fundado en Dios cae lo único que permanece es el reino de Dios busquemos ese reino de Dios y hacer su justicia y podemos permanecer para siempre con Dios pero aquellos que se abocan a las grandezas y pompas de este mundo todo se acaba hay muchos que dicen bueno pero Estados Unidos es el gran país del mundo y los que están en Estados Unidos están estables sabemos que eso no es así sabemos que un día también el reino de Estados Unidos que está más adelante en la profecía perecerá solamente quedarán aquellos que somos leales a los propósitos y a la voluntad de Dios en nuestra vida y esto lo vamos a ver más claramente el día de mañana cuando hablemos del próximo imperio mundial después de Roma el cuerno pequeño que Dios les bendiga bendiciones que Dios les bendiga Gracias por ver el video.